Tiene bastante tiempo, Leonardo, que tu padre se fue y ni siquiera una llamada nos ha hecho. Así es, madre, ya tiene bastante tiempo que no nos llama ni nada de eso, no se reporta. O sea, que no sé qué le está pasando, no sé. No nos llama, no sé, ¿por qué? No entiendo. A lo mejor quizás tiene mucho trabajo por eso, ¿no? Debe quedar mucho tiempo para estar hablando y todo eso. Cuidate que sí, entonces. ¿Y tú, Andy, cómo te va en el colegio? Bien, gracias a Dios, madretita, estoy excelente. Todo bien, Andy. ¿Llevas bien? ¿Haces todo bien en el colegio? Yo no quiero ninguna queja de esas profesoras. No, ahorita me estoy cortando bien. Y ninguna llamada ahí a la oficina para que me van a ver que es tuya. Yo quiero buenas notas. Ahorita estoy bien, madre. Para que tu padre se sienta orgulloso de ti como se siente de Leonardo. ¿Y qué tal ahí con la chica? ¿Cómo te va con la chica ahí? Ahí con todo, dándole siempre. ¿Ya tienes novia? Ya. No quiero que andes publicando en las redes sociales ni fotos de ninguna bicha, ¿oíste? No tienes la edad todavía. Bueno, madre. Cuando tengas tu edad puedes hacer lo que vos querás, pero ahorita eres un bebé casi. Bueno. ¿Y tú, Cristian, cómo estaba en el colegio? Todo bien, excelente. ¿Excelente todo? Sí, todo bien. ¿Y tú, Nicole? También, mami. ¿Te va bien todo? Todo. Bueno. Y tú, Leonardo, ¿cómo te va la empresa? Por el momento, madre, todo excelente. ¿No me has reportado nada del dinero? ¿Qué haces con él? ¿En qué te lo engastas? ¿En qué lo inviertes? La verdad, la verdad, todo lo estoy aguardando porque quiero comprar más acciones y todo eso. Y en la noche quiero toda la información de lo que ha sucedido. Aquí tengo el informe, en la noche te lo enseño. Ok, está bien. Ya estoy harta de todos los días comer solo, que no esté su padre. No te preocupes, madre. Ya estoy harta de esta soledad que ya me tiene como estresada, no sé, cenar todo. Vamos a la terraza a ver cosas de información de la empresa, solo, sin él. Ya no sé, ya no sé, pero desde ahora tomaré yo las riendas de la empresa. Yo voy a... ¿Al caso tú ya confías de mí? No, pero yo me voy a hacer cargo ya de aquí para allá de eso. Quiero todo eso para la olla en la noche. Si tú quieres eso, pues está bien, entonces dale, adelante. Ok, ya, desde mañana comenzaré a ir a la empresa. Perfecto, entonces para mí no hay ningún problema. Ok, está bien. Ya estoy harta de todo, pero de los empleados, de todo estoy harta. Desde ahora voy a despedir a todito, a los empleados, y voy a contratar nuevos empleados que me obedezcan. Y tú, Leonardo, si también quieres te puedes salir de la empresa, ¿viste? ¿Cómo me voy a salir de la empresa si es mía? Voy a contratar a alguien mejor que tú. No me entregas ningún reporte de nada. Estás muy equivocada. Es mía también, tío. Si yo quiero te saco. No, eso es... No tienes que decir nada tú. Eso no es justo para mí. Quiero reporte y no me entregas nada. ¿Cómo te dije que mañana te voy a dar el reporte? Más de seis meses que su padre se fue y no me entregas nada. ¿Qué haces con el dinero que entra y sale de esa empresa? El dinero está ahí intacto. Quiero cheques todos que me les enseñe que todo el dinero se ha convertido en buenas cosas de la empresa. ¿A ustedes les falta algo aquí, verdad que no? No, pero no, yo quiero todo. Todo, todo, dices. Para ahora no va a tardar en la noche. Porque es intenso, no hay problema. Ok. La historia está en todo y como vencido, no me haremos ríos de esa casa y de la empresa, de todo. Y ahorita no quiero a todos en la sala. ¿Qué van a hacer? No, pero la verdad sí está enojada, pero quieren que lo muestre todo lo de la empresa y la empresa va avanzando su problema. ¿Pero son trales? Sí, ella les confía. ¿Para que ya no esté enojada? Sí, ella les confía más bien de mí, pero la verdad, todo está bien en la empresa. Bueno, sí, sí. Vaya Leonardo, quiero que me des toda la información de la empresa y tú vente para allá, ese es mi puesto, muévete. No tengas paciencia para niños. No, pero está bien entonces, porque tú quieres que te muestre todito lo de la empresa. Yo todo, lo que está y lo que entra. Mira, este mes, mira, han subido la ganancia y todo eso. El mes pasado, sí tuvimos el balón, pero sí. Hay mucho dinero, dejo el balón, el grande balón que digo, porque mira la cifra y fíjate. No, pero este mes, como te dije, este mes aumentamos más. ¿Pero por qué bajamos en el mes anterior? Explícame, por favor. Es que hice unos negocios que supuestamente no me salieron del juego. ¿No me distaste? Sí, sí, lo pensé y lo analicé y yo pensé que me iba a salir todo bien, pero nada. No, no hagas, no hagas esa clase de cosas. Pero como te digo. Pensarlo bien, porque mirá la barra que tuvimos. Pero como te estoy diciendo. Es mucho dinero. Como te estoy diciendo, escúchame, como te estoy diciendo, hemos subido, mirá, al 100 a 100. Así que no, no te preocupes por eso, porque la empresa ahorita está. ¿Recuperaste el dinero, dígame? Sí, 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 lo recupere. Bueno, pues. Bueno, les voy a dar una información. Sí, Dios. A partir de ahora que daré las viendas de esta casa. Voy a, yo haré todo lo que hacías antes tú. Voy a contratar y a pedir todo. Yo me pienso dar por la vida de la empresa. Si es posible, sí, porque no sé las cosas como yo digo. Pero confía en mí, entonces. No es confiar, pero ya estoy alza. De todo. Bueno, entonces serán las cosas como tu fiesta. A partir de ahora seré padre y madre para ustedes. Perfecto, perfecto. Porque tu padre no existió, está llamada hasta. Estoy alza. Ves la soledad que me está matando. Y para mi cuerpo te daré una, ¿cómo te digo? Una niñera para que la cuido. Digo, tiene para niños ahorita. Ya estoy alza de todo, cuidar niños, todo. Sí, esa es tu decisión. Si ya lo pensaste, pues, nosotros estamos de acuerdo. No, chiquilla, lo paso pensando. Ya de una decisión que sí, yo seguiré la vienda de la empresa. Y de esta casa. Ya veo que como mi padre no está aquí, la verdad se ha cambiado. Él se va estudiando, ¿saben qué lugar? No le importa nada de la casa. Aún que ni a ustedes le importan. Ni la licor que está pequeña le importa. Él no llama por eso, porque a lo mejor está, tiene bastante trabajo. Y por eso no hay que dar tiempo. Ha equivocado, que trabajo. Trabajo, a ver, ¿de qué está haciendo? A ustedes nunca les ha faltado nada. Eso es cierto, pero no. Yo estoy harta de todo, que me den mentiras. Pero cuando te digan que... Que se utilicen, que me vean la cara de boba. Esa es tu decisión, pues, dale entonces, perfecto. Sí, antes de mañana, pues, daré a la empresa. Perfecto, entonces, aquí te voy a dejar todo y... Ahí la casa se va a dar tu venta. Perfecto. ¿Quién dice que yo tomaré la rienda, les guste o no, a ustedes? Esa es su última palabra. Es mi última palabra. Oh, estaba llamando mi padre. No, pues, aquí te cuento que tenemos varios problemas. Más bien, mi madre se estaba volviendo loca como que... No sé qué le pasa porque me quitó las empresas y todo eso, desconfía de mí. Sí, sí, me lo quitó, padre. Así que te necesitamos porque... Tu esposa, no sé, como que se está volviendo loca. Más bien, nuestra madre, así que... Nuestra, mi madre. Así que espero regresar pronto para solucionar eso. Va, está bien entonces, padre. Así quedamos, cuídate. Te esperamos pronto. ¿Qué quería? No, pues, dice que va a volver pronto, la verdad, porque... Y me va a volver mis empresas. ¿Tus empresas? Sí, mis empresas. Tú sabes que esa empresa es mía. Estás muy equivocada, madre. Yo soy la dueña. Esa herencia me la dejaron mis padres. Aunque sea mi primer hijo, el que sea mayor, no tiene derecho a quitarmela. Yo no tengo experiencia en eso y tú no la tienes. Sé que no la tengo, pero la puedo tener, ¿oíste? Está muy equivocada, madre. ¿Y eso para qué quiere regresar ahora que se fue tanto tiempo y no te fue abandonado? No, pues, la verdad, no, no había tenido tiempo porque está trabajando duramente. Ah, sí, porque es que trabajando está. Le voy a preguntar a usted si no hace trabajo. No, pues, yo sí me creo. Ah, sí, como tú le apuriste. ¿Por qué es un día de él? Porque sí, yo lo ponía como no es. ¿En una vez he fallado? Sí, yo me fui en varias veces. No, pero no estoy de acuerdo. Como te dijo, soy harta de toda esta realidad que me está pegando. Pero yo no voy a entrar pronto. Él sí se va a poner toda la seguridad. ¿Y tú por qué le dices que estaba loca? No, pero déjame, ya, madre. Yo estoy loca, soy tu madre, respétame. Déjame, ya, madre. Yo no te... Yo, si te perteneco, ven, yo también disculpa, pero déjame. Te quiero en tu cuarto, ¿viste? Chavo, ven, acuérdate. Te has castigado. ¿Oíste? Hola, cariño. Hola, madre, ¿cómo te fue? Bien, ¿y a ti no te ha ido? No, pero excelente. Eres un desastre. ¿Y eso qué te pasa? Tengo que encontrar en la empresa los papeles. Sí, todo. Eres un desastre, hijo, me avergüenza ser tu madre. ¿Cómo está en orden? No. No seas mentiroso, no haces nada bien en la empresa. Tú no sabes nada del negocio, ¿qué te pasa? Me avergüenza ser tu madre. ¿Por qué dice que te avergüenza ser mi madre? Porque no hace las cosas bien como yo las quería. ¿Quiere encontrarse en la empresa? Hay los papeles desordenados por donde quieran ir en el escritorio. Pero la empresa me va súper bien, madre. Pero hay un desorden. ¿Qué te he enseñado? Tienes que ser ordenado, ordenar tus cosas bien. Lo importante es que la empresa esté bien y que nos vaya bien en la vida. Pero no solo eso, tienes que limpiar, hacer las cosas bien, ordenar todos los archivos que desordenen tirados aquí, tirados allá, lo que yo buscaba. ¿Y qué te dijeron en la empresa? Pues todo va bien, pero eso no me gusta estar en la empresa. Claro, no sé. Pero eso es un desastre. ¿Y tus hermanos? No, pues ahí Christian, ahí está en su cuarto. Ah, está enterrado. Hola madre, ¿cómo te fue? Hola hijo. ¿Fue bien, gracias a Dios? ¿Tú qué hiciste de bueno este día? Pues nada, hoy no hice nada. ¿Hiciste nada positivo? No. ¿Desayunaste? Ah, pues así. ¿Tu postre? Sí, también lo hice todo. Bueno, me gusta. Ay, bien, gracias a Dios, mi cielo. ¿Y tú? Bien. ¿Te bañaste? ¿Desayunaste? ¿Te dieron comida tus hermanos? Sí. ¿Y por cierto, Andy? Eh, anda por el colegio. ¿En serio? ¿Quién lo va a dejar? ¿Lo va a dejar el chofer? Sí. Ok, ¿no sabe si llevo su lonchera? Sí. Oh, bueno. Bueno madre, ya me tengo que ir a acostar porque estoy cansado mucho, estudiado. Bueno, pues te vas a dormir luego y no te quiero ver en las redes sociales. No, mami. Porque ya le he revisado mi teléfono, no te quiero ver conectado. No. Bueno, y pase feliz noche madre. Feliz noche hijo, duerme. No, no. ¿Y tú no te vas a ir a dormir? Sí, mami, porque mañana me voy a ir a dormir. ¿Te pones la pijama, por favor, porque no te quiero con ronchas en la piel? ¿Te dormir luego nada de estar viendo ahí los videojuegos que tenés ahí, oíste? Sí. Buenas noches, hija. ¿Te vas a dormir ya, oíste? Ya voy a ir a ver que esté bien, dormí, ya te cobijaste. Sí, vale. Leonardo, quiero que me des la hora. No, pues ahorita son las 10 de la noche, madre. ¿Y por qué Andy no regresa? Pues no sé, no sé, madre. Tú vas a saber por qué no regresa él. Tú eres el mayor, debes preguntar y estar pendiente de tu hermano. Yo no he fijado todo el día, porque todito el día pasa en el despacho. Pero quiero que me averigües así, ¿oí anda Andy ahorita? ¿Por qué no es igual a un niño de la edad del champ en la calle? Pues déjalo que disfrute su juventud, tal vez ande con alguna chica. No lo creo, a la edad que él tiene, no tiene que andar con nadie ahorita. Pues la verdad. Esto lo parece, me averigüe, si manda el chofer a buscarlo. Pero la verdad no sé, madre, pero sí te voy a investigar ahorita, a ver. Ya, madre, no sé, averigüe, no sé con quién, pero quiero tomar el chofer que me lo voy a traer ya, ahorita. Tú, madre, después de los oficios, ¿quién te mandó a la empresa? Dime. Tú no me tienes que decir nada de lo que yo tengo que hacer. ¿Quién te mandó a la empresa? Yo decido lo que hago en esta casa y me respetas porque soy tu madre. ¿Quién te manda con tus hijos? Me respetas, por favor, Leonardo. Yo decido lo que hago, no tú me vas a decir lo que yo tengo que hacer, ¿oíste? No eres nadie para que me dejes órdenes. ¿Y este mandó a la empresa? Eres mi hijo mayor, pero no eres quien para decirme lo que tengo que hacer. Pues la empresa la manejo yo. Pero yo también la puedo manejar. Ya no serás el presidente, seré yo. Pues está bien entonces, pero no deberías de cuidar a tus hijos. Pero no me tienes que decir lo que yo tengo que hacer, yo sé lo que hago. Mi madre, desde que se fue, mi padre está súper rara. No sé qué le está pasando, ya no es la misma de antes. Ya vemos que me tiene odio. La verdad voy a investigar a ver qué le pasa porque está bien diferente con nosotros. La gente es bien distante, no sé qué le pasa, en verdad. Así que voy a investigar hasta llegar a lo último. ¿Cómo de esa madre acaso volvió mi padre? ¿Cómo de esa madre acaso volvió mi padre?